Le han perdido la pelota ahora. El árbitro hace sonar su silbato, esto termina empatado. El árbitro hace sonar su silbato, esto termina el árbitro hace sonar su silbato. El árbitro hace sonar su silbato, esto termina el árbitro hace sonar su silbato. El árbitro hace sonar su silbato, esto termina 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 el árbitro hace sonar su silbato. ¡Gracias! 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 ¡Siga, sigue! ¡Dice el árbitro! Está bien con el librito en la mano. Bernardo Silva. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Con este partido Mario lleva 100 jugados en este equipo. Nada mal, ¿no? Sí, ha demostrado el amor por esta camiseta. Y, bueno, 100 y más 100. Bernardo Silva. Alex del Piero. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Ahí lo encontró bien metido entre líneas a Tintos que se vieron en ocasión. ¡Impresionante! De alguna manera lo tapó. Ahí va buscando el costado. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Mbappé. Canté. Axel Witzel. Fácil recuperación del balón. Axel Witzel. ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! Cristiano Ronaldo. El primero del partido. Estamos 1-0. Canté. Axel Witzel. Espectacular, Marito. ¡Que lo vacionen! La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Espectacular. Cris Molling. Alessandro del Piero. Van por afuera. Corta bien esa pelota. Perdieron la pelota. Mbappé. Bruno Fernández. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Bernardo Silva. Pinturicchio. Es el middle club close. Bruno Fernández. Bruno Fernández. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Gol! Llegó el gol del empate Mario Alberto. ¡Qué empecchivi! Este rocín empieza. Y cómo terminará la película. Pinturicchio. Bernat. Toque. Devuelve la pelota. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguna libre. ¡Ojo, Caristo! Bernardo Silva. Bruno Fernández. Bernardo va el control de la pelota y está solo. Nelson Subido. ¡Y está gol! ¡Gol! Sí, señores. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! En su partido 100 con este equipo ha marcado. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Pelota regalada ahora por Pogba. Ahí va Cristiano. Se les acaba de escapar la pelota. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Bernardo Silva. Cuidado con esto y puede ser. Ojo que este tiene potencial. Mbappé. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Axel Witzel. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Viene Cristiano! ¡Esta vez no pudo ser! ¡Esta vez no pudo ser! ¡Esta vez no pudo ser! A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. ¡Esta vez no pudo ser! ¡Abre la cancha! ¡Esta vez no pudo ser! ¡Y ahora entra por la banda! Bruno Fernández Hace bien cortando la jugada Esto puede terminar el gol Y hasta Gilabuti se va lejos Marquinhos Le están sumando dos minutos de agregado Mbappé Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor Bruno Fernández Lo buscan a Klose y lo quieren encontrar con el cintro Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Linda primera parte que hemos visto A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1 Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos Hernández Paul Pogba Hernández Paul Pogba Cuánta posibilidad de generar algo Bruno Fernández Tayo Tupamecano Chris Mollick Y sigue con su magia tocando el balón Mueve la pelota con mucha tranquilidad Cristiano Ha regalado el balón Cristiano Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Nelson Semedo Alex del Piero Bernardo Silva Bernat Hierro se queda con el balón Marquinhos Llega cortando bien y recupera Ahí está Cristiano Entra bien, pero no se queda con la pelota Tayo Tupamecano Paul Pogba Nelson Semedo Fácil recuperación del balón Va a levantar la pelota Ahí está Canté Viene el portero, pero sigue Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Por muy poquito se pierde el empate El jugador Y fíjate La cara y la decepción Del resto de sus compañeros Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol Balón al poste lejano ¡Gol! Otro gol Más resultado cómodo para ellos ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ...que se juega mejor cuando juega de diferencia. Canté, Carlito Vela. Marquinhos. Bernat. Marc Overmars. Bernat. Tuvo pelota en la entrada. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí la lleva Neymar. Avanzando Neymar. Neymar manda la pelota. Aprovecharon todos los espacios que le dejaron y no perdonaron en la contra. Aprovecharon los espacios. Paolo. La force. Vejeron. Para ello, los avances los que pueden llamar. Aprovecharon todos los espacios de casa.